¡Suscríbete al canal! En la primera parte hemos hecho un gran primer tiempo, hemos sabido controlar todas las recetas del juego, sabíamos que Villarra es un equipo que tiene mucho abuelo, que controla mucho todos los tiempos del partido, pero pienso que hemos hecho una primera parte muy muy buena, al principio la segunda es verdad que nos ha gustado un poquito y al final los cambios nos han ayudado, hemos tenido un poquito de piernas frescas que lo necesitamos y la verdad que muy contentos. En lo personal, primer partido con el Betis oficial, titular en el primer partido, has hecho un auténtico partidazo, imagino que además de feliz estarás cansado porque no has dejado de correr, de robar balones durante todo el encuentro, ¿cómo te has encontrado? Bien, muy bien, muy bien, muy cómodo con mis compañeros, desde el primer día me encontró como en casa, muy feliz y disfrutando mucho, la verdad que es un honor y un orgullo tener compañeros tan buenos que te lo hagan tan fácil y como te digo muy contento, muy feliz por los tres puntos y por ayudar al equipo. Y te tengo que preguntar también porque ha sido la primera vez que jugabas con aficionados del Real Betis Balompié por precisamente la afición, ¿se han escuchado más a los béticos que a los amarillos, Marc? Sí, eso es, ya desde que hemos entrado a calentarlos hemos notado muy muy cerca y al final esto nos da el plus, nos da estos últimos minutos que seguimos con fuerzas, con energía y suma muchísimo y al final es muy importante sentirte arropado para los tuyos y muy contento de tenerlos. La última ya, muchas ganas, entiendo, de debutar en el Benito Villamarino. Sí, evidentemente, ya desde que llegué ya tenía ganas de empezar, de primer partido en casa, sabía que nos tocaba primero fuera pero bueno, con muchas ganas, ahora ya nos toca descansar y preparar el siguiente y ya por todas. Gracias, Marroca, enhorabuena. Gracias.